Bueno, esta es la segunda vez. El año pasado se hizo por primera vez y en realidad es pensando el transcurrir de la vida de una persona mayor. Llega a su ancianidad y a lo mejor pasa desapercibido, camina a las calles, está en las instituciones, ayuda, pero bueno, lo tomamos como algo natural y como algo que tiene que ser. Entonces con Romina pensamos que un mínimo reconocimiento. Les hace mucho bien y les ayuda a pasar estos últimos años. ¿Y qué labores sociales realizaron? ¿Cómo? ¿Qué labores sociales realizaron? ¿Los abuelos? Está muy difícil determinarlo porque obviamente todas las instituciones han hecho obviamente la selección, así que realmente cada una de las personas fueron agasajadas y denominadas por la institución por su pasar. Realmente tenemos de todas las instituciones, religiosas, gubernamentales, no gubernamentales, instituciones deportivas, clubes, vecinales, así que realmente es un abanico de todas las instituciones de la ciudad de San Lorenzo. ¿Y cómo realizaron esa selección? Y ellos cada uno, digamos, en su institución consideraron, digamos, que esa persona es la más relevante de lo que ha hecho la tarea durante toda su vida, ¿no? Así que cada uno de ellas, nosotros convocamos, ¿no? Es decir, tanto la región ontológica como la municipalidad convoca y organiza este evento, pero fundamentalmente los que eligen a cada uno de los nominados esta noche fueron cada una de sus instituciones, ¿no? Gracias. 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 Gracias.